Música y no me traje corto viento no hace ni frio, pero lloro ahora un pedaleo fuerte y vomitamos que yo quiero, vente este tatuaje no trajo nada debajo el traje y me detiene ese nalgaje un pochop un pochop un pochop un pochop e rostro que vamos a probar un pochop que no Para, 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 rellenó Rafa ¡A la verga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vavo, vavo, vavo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vavo, va! ¡Vavo, va! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuál es el avión! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Si no hay micro venganse por acá ¡Vamos! 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 ¿Van a ir para allá? Si no hay nada ¡Vamos! 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 ¿Para dónde pedalear? ¡Vamos! 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 ¿Bailamos bachata? ¡Ey! ¡Mira para allá papi! Si, eso te estoy diciendo No hay ver, vamos No hay ver No hay ver No hay ver No hay ver No hay ver